Conducido por Araceli Limón, el programa radiofónico Canal Sur Mediodía Sevilla se realizaba esta mañana desde los Palacios y Villafranca, concretamente desde el pabellón municipal José Moral. Durante una hora de radio han pasado por estos micrófonos para toda la provincia deportistas palaciegos y el alcalde Juan Manuel Valle para hablar de la media maratón Sevilla-Los Palacios que tendrá lugar este domingo 18 de diciembre en su edición 43 con más de 1.800 participantes. Recordemos que la primera media maratón se celebró en el año 1979. El programa empezaba charlando precisamente con el regidor municipal quien destacó el amplio dispositivo que se pone en marcha para ese día junto con las fuerzas de seguridad, además de la labor altruista de voluntarios, asociaciones y clubes deportivos para que la prueba salga todo lo mejor posible y sea una de las mejores medias de España. De hecho recordó que es la decana de Andalucía y además está incluida en el calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo y su recorrido está homologado por dicha federación. Además está incluida en el calendario autonómico de la Federación Andaluza de Atletismo. Hay una coordinación entre Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de los Palacios, colaboración con dos hermanas también, luego un despliegue muy grande de protección civil, voluntarios, porque hay un montón de voluntarios de los distintos clubes deportivos de nuestro pueblo que ayudan en los cortes, los distintos accesos a la carretera de la Corchuela para evitar que alguna persona despistada se meta en pleno trayecto. La verdad que organizar la prueba metro a metro, supervisarla, controlarla, pues requiere sobre todo de una amplia experiencia, pero de un gran número de colaboradores donde es fundamental, en este caso la implicación de las fuerzas de seguridad, a las que le agradezco como cada año el trabajo magnífico que hacen. En cuanto a los premios, el Ayuntamiento Palaciego ya equiparó hace unos años la consignación económica en las categorías masculina y femenina. Fue una decisión que tomamos hace años, desde que salió luego la ley de igualdad, a las pruebas ya se le exige para que haya discriminación. Nosotros tomamos esa decisión de manera pionera hace ya unos años, incluso antes de exigirse legalmente, y entendemos que es que debe ser así. Y creo que es una nota característica de nuestra prueba desde antes de exigirse legalmente y que es un punto positivo desde hace ya muchos años. Valle destacó también el recibimiento cariñoso que los palaciegos y palaciegas dan cada año a los corredores, y pidió una vez más que el domingo 18 todos salgan a arropar a nuestra media. Es algo maravilloso ver cómo el público espera hasta los últimos corredores para que se lleven su aplauso, porque es algo que destacan los corredores que vienen, que desde que entran en el casco urbano, pues hay miles de personas por las calles aplaudiendo y hacen que nuestra prueba sea una prueba singular. Lo dicen sobre todo los corredores, los de los palacios lo conocen, pero la gente que viene de fuera siempre lo destaca como un elemento muy bonito, incluso los deportistas que llegan a las dos horas, dos horas y algo, porque hay aficionados que empiezan y quieren batir o superar el reto de correr una media maratón y vienen a una como la nuestra que tiene un cariño grande del público y hasta esos últimos instantes está el público aplaudiendo. En el programa de Canal Sur Radio Mediodía Sevilla también participó la dolleta palaciega Esther Maqueda Pérez, que ha liderado prácticamente casi todas las competiciones Master 40 en las que participa y el año pasado el Ayuntamiento la distinguió como mejor deportista veterana en la gala del deporte. También estuvo presente la presidenta de la Asociación Carrera Rosa de la Mujer, Guadalupe Moreno. Ambas destacaron el gran ambiente que se genera en torno a la meta. También participó en el programa Manuel Caballero Domínguez, atleta local de 57 años, que tendrá el orgullo de portar el Dorsal Cero 2022 en nombre de todas y todos los corredores. Él ha participado en más de 100 medias maratones de Andalucía y en concreto en esta prueba en 27 ocasiones. Otro corredor que ha pasado por los micrófonos de Canal Sur Radio ha sido Fernando Muñoz Salmerón, presidente del Club Atletismo Palaciego, club que moviliza más de un centenar de atletas a la prueba de este domingo. La nota gastronómica la puso Concepción Castillo Muñoz, cocinera y dueña del restaurante Bar Troncoso, un establecimiento con 40 años de historia culinaria, incluido en la marca de los Palacios y Villafranca, destino gastronómico. El programa radiofónico culminaba con la música en directo del Grupo Palaciego Magusta Mi, con Molli Carmona, Gustavo Pérez Rivita y Juan Miguel Parejo.